Buenas, y bienvenido a este nuevo gameplay. Hoy jugaré, One Night Eye Flumpties. Pero hay una regla, si muero, se termina el video. Así que, a darle duro. No. Lo que debes hacer es, checar el pasillo, el conducto y mantenernos calientes. ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Woo! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Hijo de tu puta madre! Es todo un profesional Eso me prende ¿Qué? ¿Estás retándome? A eso se le llama estrategia ¡Oh! ¡No! 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 Puta madre, está el payaso Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Acaso no lo viste venir? Por un demonio es lo que faltaba Podría ser el fin del hombre araña Pensar correcto es lo que hago No cabrón, eso es pasarse de pinche lanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!